¿Cómo están? El gusto de encontrarnos nuevamente en estos perfiles que ya son casi casi una costumbre en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a compartir otra historia más, otra historia de vida de otros de estos personajes que transitan nuestra Córdoba a lo largo y a lo ancho y también de nuestro país. Ella comenzó siendo papelera. Sí, sí, papelera, una servidora pública. Una historia de vida realmente apasionante porque desde ese diminuto lugar comenzó a crecer con su trabajo y con su responsabilidad hasta ser hoy la supervisora de toda el área. Esta es la historia de Paola Colasso. Bueno, mi infancia fue como cualquier otro niño. Tranquila. Yo soy la menor de tres hermanos. Mis hermanos me llevo 12 años y con el otro nueve. Así que he sido la nena de la casa. Así que no, normal, normal. Entre el estudio y bueno. Y ahí siempre con mayormente hemos sido mis padres y yo porque mis hermanos se fueron yendo, se fueron como de ser más grandes. Entonces hemos estado casi siempre los tres, los tres solitos. Y mi primer trabajo fue en cliva, en cliva, como papelera, barriendo las calles, barriendo la peatona hace ya más de 20 años. Bueno, yo cuando a mí me llaman por presenté un currículum, en ese momento no había muchas mujeres barriendo en la peatona. Obviamente yo estaba contenta porque yo estaba ansiosa por conseguir mi primer trabajo oficial, mi primer trabajo oficial. Así que yo, obviamente, muy contenta me presenté en ese momento. Y cuando lo conseguí, a mí, por ejemplo, me tomaron dos días de pique. En ese momento el pique te pagaba en el día, pero no eras una persona al fijo. Y me acuerdo que al tercer día vienen y me dan la tarjeta de marcación. Digo yo, yo no sabía. Mi primer trabajo, yo no sabía. Entonces, bueno, no, era que ya había quedado, digamos, en planta permanente. Yo, muy contenta, contenta. Le voy y le cuento a mi mamá, que son las primeras que uno va y le cuenta. Sí, se alegró, pero cuando ella se enteró que era para barrer las calles, lloraba. Lloraba. Porque en ese momento no era un trabajo que esperaban para una mujer. Es un trabajo, ¿cómo puede ser que esté barriendo las calles? Le daba pena, yo no sé si le daba pena, lástima o qué. Pero ella, lo primero que largó fue un llanto. Y yo en ese momento le dije, está bien, es un trabajo como cualquier otro. Y así ahora, en este momento, ella está muy orgullosa. Bueno, yo en ese momento comencé por la tarde. Es como cualquier otro trabajo. Uno se presenta, busca sus herramientas de trabajo y sale. Sale a cierto punto designado donde tenemos que estar barriendo. Es difícil al principio, por ejemplo, al principio para nosotras las mujeres, cuando recién se comenzaba, era difícil. Porque no tenías la aceptación de todo. Tanto en la calle, con la gente, o por ahí, con la gente que había también en personal. Trabajando, porque era un ámbito de hombres en ese momento. Era un ámbito de hombres. Pero poco a poco eso fue cambiando. Y hasta ahora que hoy, somos unos compañeros como cualquiera. El día a día. Acá, todos los días, uno se sorprende y aprende. Y también el trato con la gente, el trato con los mismos compañeros. Entonces, esto es, más allá de un trabajo, uno se va familiarizando con todo. Acá uno hace amistades, hace muy buenos compañeros. Y también uno comparte sus alegrías. Por ahí uno viene, por ejemplo, viene muy contento por algo que le pasó personalmente. Y lo comparte con la persona que está al lado. O también cuando uno tiene problemas. También hay gente que te apoya y te escucha y te sirve como un apoyo anímico. Y todo eso acá, yo por ejemplo, acá encontré una amistad muy grande. Una de mis mejores amistades. Y duró más de 20 años. Entonces, es muy lindo. Se logran muchas cosas. Y hay algunas anécdotas. Hay algunas anécdotas, sobre todo con mis compañeras. Con mis compañeras, porque hemos sido compañeras y con algunas hemos hecho mucha amistad. Por ejemplo, acá uno venía a trabajar y eso de que se estaba hablando antes, de las conversaciones. Al hacerte amigo, por ejemplo, cuando vos conoces a una persona. O cuando en el momento que nos quedábamos embarazadas, por ejemplo. Era un encuentro de emociones, de llantos, de risa. Y decíamos, si alguien nos viese. En ese momento que íbamos al baño. Si alguien nos viese, salíamos, pero limpiándonos la cara. Y a la risa, entre el llanto y la risa. Entonces, era bastante gracioso. No sabíamos si reír, llorar, pero algo bastante lindo. Bueno, yo siempre tuve la característica de pintarme los labios muy rojos. Ahora, bueno, por el tema de los barbijos y todo eso, se me dificulta un poco. Pero, en ese momento, la gente, la mayoría lo tomaba muy bien. Y decía, qué bueno que alguien que esté bajando a las calles, se arregle, se pinte. Y como también había gente que decía, como si para salir a barrer las calles, ¿para qué se pintan tanto? Yo pienso de que uno siendo mujer siempre busca estar bien. Y para mí esa es una forma de estar bien. El trabajo no quiere decir que no tengas que estar arreglada, ni mucho menos. Eso depende, es el gusto personal de cada uno. Por ejemplo, robos, esas cosas así, al voleo. O si no, personas, algo bastante, personas que se hayan golpeado, desmayado, hasta una persona muerta en la peatonal. Hemos visto eso. Y son cosas que sí, estando en la calle, todo, todo puede ser. Bueno, yo estuve muchos años en el barrido de calle. Un día me convocan para manejar una barredora. No pasé directamente de barrer las calles a ser supervisora. Una barredora pequeña, de las que andan en la peatonal. Entonces, pero, digo yo, pero por supuesto, claro que sí, quiero. Y entonces, de ahí había estado un mes, un poco más de un mes. Y luego me pasan al puesto de supervisora. Obviamente, es un orgullo muy grande. Yo creo que cada cosa tiene su tiempo. Entonces, seguramente este era mi tiempo. Yo llegué y no, en ese momento no sabían las chicas. Cuando te ven con otras ropas, entonces ahí te empiezan a preguntar, obviamente. Te pasan de ser... Y bueno, de ahí se los comunican. Entonces, recibí muchas felicitaciones, la verdad. Yo les agradezco mucho a mis compañeras porque me dieron un apoyo muy grande. Aparte de eso, las felicitaciones y darte cuenta de que han sido unas buenas compañeras. Es una satisfacción muy grande. No solamente ella. Eso quiere decir que algo de buena compañera tengo. Y bueno, y el día a día es salir. Básicamente, el trabajo de supervisor es controlar y que se haga bien el trabajo. Pero el hecho está en no cambiar nunca mis bases. Y obviamente, siempre con el respeto debido. Siempre con el respeto debido. Y cada quien tiene su puesto de trabajo, su obligación. Y eso no quiere decir que se vaya a cortar el compañerismo. Solamente que cada quien tiene su responsabilidad. Al principio, sí, nos fue duro. Pero gracias a Dios, hubo gente que nos permitió ese cambio. Al principio, sí, era duro. Tanto por los mismos jefes y los compañeros que eran medios reacios. Pero dentro de todo, se mantenía un respeto. Pero sí, fue bastante difícil. Y yo creo que al ser yo chica de 19 años, que cuando ingrese, este trabajo me fue formando el carácter. Me fue formando el carácter porque uno tiene que abrirse paso. Tiene que saber pasar todas las dificultades. Y entonces, me fue formando el carácter. Me ayudó mucho. Bueno, yo conocí al papá de mis hijos trabajando acá. Fuimos compañeros de trabajo. Así que, ya hace 20 años, ya. Y sí, tengo mis tres hijos. Tengo una hija de 18, un hijo de 15 y un hijo de 8. Así que, no solamente este trabajo me dio amistad, sino también todo. Todo. Que siga, que siga hacia adelante. Siempre con el respeto y mantener cierta meta. Todo lo que uno quiere lo puede lograr. Pero siempre todo llega a su debido tiempo. Tampoco no hay que apresurarse. Yo creo que todo tiene su tiempo. Entonces, con fe y paciencia, todo se puede. Por supuesto que sí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para enterarte de todo lo nuevo. ¡Suscríbete al canal!